El OnePlus Nord 2 tiene un objetivo muy claro, ser el próximo asesino en el mercado. La serie Nord, en su modelo anterior y el actual, se diferencian por ofrecer características emblemáticas a un precio de rango medio. El OnePlus Nord 2 5G trae algunas mejoras con respecto al primer Nord. Hardware más rápido, gracias al nuevo chipset Dimensity 1200, una mejor cámara principal con un nuevo sensor Sony IMX766, altavoces duales y una batería más grande de 4500 mAh, con soporte de carga de 65W. También a nivel físico ofrece buenos acabados con un panel trasero Gorilla Glass 5. La pantalla es la misma AMOLED fluida original del Nord anterior, pero afortunadamente solo tiene una cámara para selfies con un pequeño agujero en pantalla. Miremos un poco sobre sus características generales. Algo que podemos criticar es que no tiene oficialmente ninguna certificación para protección de fábrica, lo que ya es en la actualidad una característica que está tomando más fuerza en los modelos con precio de gama media. En la caja encontrarás un cargador de 65W, un cable USB-A AC con clasificación de 6.5A y una funda transparente blanda. Si vives en Francia, también incluye un par de auriculares con cable porque así lo exige la ley del país. El teléfono también viene con un protector de pantalla plástico aplicado de fábrica. Te recomendamos que no confíes mucho en ese protector porque es una lámina que solo puede ayudar contra rayaduras. Si puedes quitarla y aplicarle una lámina de hidrogel sería lo más recomendable. El Nord 2 tiene una construcción bastante sólida. Tiene un dúo de paneles Gorilla Glass 5 y un marco de plástico. El chasis interno está hecho de aluminio y se puede ver sobresaliendo por la parte posterior que envuelve las cámaras. El OnePlus Nord 2 se ofrece en dos variantes diferentes, gris y azul. Pero hay una última variante en verde algo limitada, con piel sintética en la parte trasera que no llegará a los mercados europeos. Sobre su diseño frontal, el cambio más radical ha sido en el apartado de cámaras para selfie. Con esto han eliminado el agujero en forma de píldora del modelo anterior y en cambio, con una sola cámara, han colocado un pequeño orificio. Como mencionamos antes, el panel no ha cambiado mucho. Es el mismo AMOLED fluido de 6.43 pulgadas con resolución extendida de 1080p, actualización de 90 Hz y soporte HDR10+. Hay un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla que increíblemente es rápido, preciso y no se activa como el de otros equipos en las mismas categorías. Ya que no siempre está activado de forma predeterminada. Antes, debes presionar la tecla de encendido o habilitar la función de pantalla ambiental. OnePlus Nord 2 cuenta con dos altavoces. El primero está orientado hacia el frente y se encuentra detrás de la rejilla sobre la pantalla. El otro está abajo, al lado del puerto USB-C. En la parte trasera, el set de cámaras está bien colocado. Tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, seguida de una cámara ultra ancha de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, con un flash LED de dos tonos. La tecla de volumen está a la izquierda. El silenciador de tres pasos, posiciones de sonido, vibración y silencio, más la tecla de encendido y bloqueo están a la derecha. La parte superior alberga un micrófono secundario. El principal y su boquilla están en la parte inferior, junto con la bandeja de doble SIM, el puerto USB-C y uno de los altavoces. Las especificaciones técnicas de la pantalla son las siguientes. Pantalla AMOLED fluida de 6.43 pulgadas, con una frecuencia de actualización de 90 Hz. Tiene un panel 29 con las esquinas redondeadas y una resolución de 2400 x 1080 píxeles. Gorilla Glass 5 que ayuda a mantener la pantalla mucho más segura. La pantalla OnePlus Nord 2 es compatible con HDR y HDR+, al menos en el papel. Todas las aplicaciones de lectura de hardware lo reconocen como compatible con HDR10. YouTube transmite contenido HDR10, pero Netflix y Prime Video consideran el OnePlus Nord 2 como un dispositivo no compatible, a pesar que tiene lo necesario para hacerlo. El lado bueno es que se podría solucionar antes de su lanzamiento. Sobre la reproducción de video, OnePlus Nord 2 viene optimizado para mejorar la resolución de videos de baja calidad hasta HD. Esto funcionará en YouTube, Snapchat e Instagram. Podrás elegir qué frecuencia y actualización en pantalla deseas entre 60 y 90 Hz. El OnePlus Nord 2 5G funciona con una batería de 4500 mAh, lo que representa un aumento de aproximadamente un 10% con respecto al primer Nord. La capacidad de la batería y la pantalla son similares a las del Realme GT recientemente lanzado, pero el Nord 2 tiene un chipset Dimensity 1200 menos potente y una frecuencia de actualización de pantalla de 90 Hz menos fluida. En pruebas oficiales hemos podido ver que el OnePlus Nord 2 tiene una calificación de resistencia de 102 horas, pero si esta autonomía no fuera suficiente, una característica emblemática es su capacidad de carga a 65 watts. Aún sin incluir carga inalámbrica, no podemos obviar que este es un muy buen avance en el sistema de carga para este equipo. OnePlus explicó que la batería está dividida en dos celdas y hay 12 sensores de temperatura que monitorean todo para tu seguridad. En temperatura ambiente que no sea tropical, debería pasar del 0% al 100% en solo 30 minutos, pero extraoficialmente en pruebas realizadas se ha visto que llega hasta un 90% en el mismo lapso de tiempo en condiciones de temperatura ambiente óptimas. El OnePlus Nord 2 5G se ejecuta en el Oxygen OS 11.3 basado en Android 11. Lo importante de esta versión es que tiene un código unificado con ColorOS 11.3 de Oppo. Eso es parte de la reciente fusión de Oppo y OnePlus. Y este ajuste oculto permitirá que los teléfonos inteligentes de cualquiera de las compañías reciban los últimos avances de software fácilmente y en tiempo récord. Según la tabla de puntuación de Antutu Benchmark, el Nord 2 adquiere 598.022 puntos, lo que es bastante cerca del Black Shark 4 con tecnología SD870, que tiene 605.569 puntos. Con esta información, lo que se puede deducir es que el Nord 2 lo está haciendo bastante bien en términos de rendimiento. Sin duda alguna, la característica de mayor potencial que ofrece OnePlus Nord 2 5G es la cámara principal de 50 megapíxeles de gama alta en la parte trasera, con un nuevo sensor Sony y estabilización óptica de imagen. Como resumen, te queremos decir que el OnePlus Nord 2 ofrece una cuidada selección de características emblemáticas a un precio de gama media. Su pantalla AMOLED fluida de 90 Hz, el mejor chipset de MediaTek en este momento, Dimensity 1200, una cámara Sony de 50 megapíxeles de gama alta con OIS y un sistema de carga a 65W impresionantemente rápida. También ofrece parlantes estéreo de buena calidad, batería de larga duración, conectividad impresionante y todo está envuelto dentro de un cuerpo bien diseñado con partes premium. Por supuesto, la cereza del pastel es el Oxygen OS, que hoy por hoy es uno de los lanzadores más rápidos del mercado hasta la fecha. Por tanto, creemos que el OnePlus Nord 2 5G es un teléfono inteligente digno que ofrece una excelente selección de características y se venderá a un precio muy alto. Gracias por ver el video.